Que también hicieran lo propio y ponernos algún reto, alguna medida en cuestión de qué le podemos aportar aquí a su lugar de trabajo, tocando puertas, organizándonos y de esta manera poder tener, pues de verdad, una manera mucho más digna de atender a estos pacientes que tanto lo necesitan. Esta es la parte material, esta es la parte que ayuda a que estén mejor, pero sin duda vuelvo a repetir el trato que les demos, el trato humano y digno que nosotros les brindemos es lo que da una buena calidad si es que se hace con ese profesionalismo, que yo les pido que mantengan y que recordarles efectivamente que todos somos pacientes y que ninguno de nosotros está excedida de entender la situación, de estar del otro lado, en una cama, en una camilla, en una situación desalimental y que recordar siempre la realidad de preguntarnos cómo me gustaría que me tratara.